¡Sinan! Muy cerca lo hace el número 7, Hat Valor. Muy cerca ha quedado el 6, Tivoli Park. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Y el competidor número 1, Chemiki, conducido por Aníbal Cabrera, se mantiene en la lantera con dos cuerpos de ventaja. Ahora sobre el número 4, Lavecchio, que por el lado exterior de la cancha va en busca del puntero con la monta de Mario Leyes. Acuérdense, el cuerpo de mío quedó el competidor número 5, Sinan, conducido por Juan Cruz Villacra. Muy cerca viene avanzando por el lado interior de la pista, el número 3, Austeris King, con la monta de Eduardo Ruarte. Están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros. Y el número 1, Chemiki, se mantiene en la lantera. Leve la ventaja ahora sobre el 5, Sinan, que por fuera va buscando el puntero. Por dentro ha quedado el competidor número 4, Lavecchio. Muy cerca viene avanzando el 7, Hat Valor, en busca de los puestos de vanguardia. Últimos tramos del codo van a ingresar en el tiro derecho final. Lo están haciendo en este instante. El número 1, Chemiki, conserva la delantera. Cuatro cuerpos de ventaja ahora sobre el 4, Lavecchio. Muy cerca lo hace el competidor número 7, Hat Valor, por el lado exterior de la pista. 250 metros finales. Y el número 1, Chemiki, conserva la delantera. Amplia la ventaja ahora sobre el número 4, Lavecchio. Muy cerca quedó el 7, Hat Valor, por el lado exterior de la pista. El número 6, Tibor y Parra, en busca de los puestos de vanguardia. 50 metros finales. Y el número 1, Chemiki, conducido por Aníbal Cabrera, se impone con amplia ventaja en el clásico. Isidro Aramburu, grupo 2 en escala internacional. Y cruzaron el disco. El número 5, Sabina Cabrera, en busca de los puestos de vanguardia. Gracias.